¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Buenas madrugadas, raza! ¿Cómo están? Espero que se lo estén pasando bien. Espero que tengan un buen día. Volviendo con un videíto de Hot Wheels 3. De esta serie de videos. Hoy les voy a hablar de uno de los vehículos que más me gusta. En la colección de Hot Wheels, este es el Bunny Shaker. Y vamos a empezar por el Bunny Shaker en color negro. Este Bunny Shaker es el primero que yo creo que tuve una vez que ya empecé a coleccionar. Este... Hace poco que salió, no tiene mucho. Es del... Bueno, no, si tiene ya un rato. Es del 2013. Como ya pasaron sus 10 años. Como pasa el tiempo. Este fue el primero que tuve yo en cuestión de Bunny Shaker. Se me hizo muy... Me llamó mucho la atención como mezclaron la carcachita del 32 con el estilo Hot Rod. Y finalizaron con la calavera enfrente. Y finalizaron con la calavera enfrente. Uno de los más me llama la atención. El diseñador al parecer fue Larry Wood. Y creo que el primero salió en el 2006. Este modelo no lo tengo, no lo he conseguido. Uno de los carritos que más... Más me llama la atención. Pues este es el tono negro. Tiene unas flamas a los lados. No sé si le prestan un poco de atención. Al parecer en este no se logra notar. Pero lo que era la misma flama generaba una cara. En este no... No se nota. Este que tenemos por aquí. Fíjense que ahora ya entré en duda con eso que les digo de la flama. Yo recuerdo que el que tenía antes sí... Sí tenía esa carita. Ahí se los tengo que investigar. Este... Es de Tim Hot Wheels. Es una caricatura de Hot Wheels. De... De... De un tiempo pa' acá. Me están pasando por la televisión. Ha habido varias caricaturas. Este es en tono rojo. Igual las flamas al costado. Calavera... Cromada. Los motores son de 8 cilindros. Los motores son de 8 cilindros. Cada uno tiene su garganta. Tanque de gasolina atrás. Este es el modelo de Rines que menos me gusta. Puesto que es puro plástico este... 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 Estampado a presión. No me agrada mucho. Este es el último que ha llegado a la colección. Este es el que tiene los Rines más modernos. Estos Rines sí me agradan. Es un estilo antiguo. Con un toque moderno porque son muy grandes. Este tiene la calavera representativa en un lado. Las iniciales de Bonnie Shaker a los costados. Y crew de... Pues de la legión o del... Del club de Bonnie Shaker. Como se les haga. Este es el Racing. Antes tenía mucho Racing. Nomás que... Mucha raza los ha... Ha estado juntando y... Y ha estado vendiendo. Nomás es... En cuestión de Bonnie Shaker. Pues no... No me gusta vender. A menos de que ya tenga repetido. O que esté saliendo. O que vea mucho en tiendas. Es como vendo. Pues estos son... Uno de los autos que más... Más ha salido. Pero aún así como salen son buscados. También uno de los más criticados. Pues... Puesto que tiene la calavera. Pero... Yo digo que... Va más allá de... De lo que representa. Está muy de moda. Y amada a todo. Este... Como la religión que anda. De la Santísima. Y ya cualquiera... Que traiga una calavera. Pues ya... Le dicen a uno que es de esa. De esa religión. Y pues no. La verdad. No ha que ver. Me han llegado a decir a mí. Por traer calaveras en los... En los dedos. Siempre cargo con una. Cada calavera que cargo es representativa de... Del último lugar donde fuimos a vacacionar. Entonces... Pues no tiene ni siquiera nada que ver con lo que... Lo que ellos dicen. Espero hacer una en oro. Para la... Sección overjales. Pienso aventarme una en oro. Me falta recipiente de... De porcelana o... El crisol que le llaman. Para poderlo fundir. Y quiero hacer la calavera de... Del trailer de Bonnie Shaker. Y ya dejar de descansar esta. Esta fue la última que... Me traje de Monterrey. Tengo varias ahí. También a ver si... Al rato se las muestro. A mí ya saben. En colecciones de todo. Y siempre hay... Una buena plática que hacer de... De las colecciones. Continuando con el otro. Que tenemos aquí abajito. Este es el conmemorativo a 50 años. Bonnie Shaker. Con sus rines. Con su marquita de 50. Este es el que trae la calavera en tono negro. Y por último tenemos el Red Line. Con su pintura... En tono verdoso, mate. Bonnie Shaker. Custom a un lado. Siempre con su... Sus calaveras. Esta, esta. Y cuestión de esta. La semejan a... La calavera de pirata. Este es del Red Line. El que trae los... Las líneas rojas en sus llantas. Tengo otros Bonnie Shaker. Pero esos... Son de goma. Son los premium. Estos los estaré hablando en otros videos. Y también tengo sueltos. Entonces aquí solo quise incluir los... Que traen llantitos de plástico. No se como se les sabe amigos. Bonnie Shaker es uno de los... Autos que más colecciona la... La raza ahí del club. He tenido varios... Con muchos y... Y se van y regresan y... Allá es un modelo que... Que compro mucho. El nombre de mi canal. Tenía que incluir a este auto. Muy bien. Significa hueso y shaker. Creo que es vibrador. O creo que... Quebrador. Vibrador, quebrador. Ahí se los investigo ahorita. Entonces... Tenía que meter... En Bonnie y Shaker. En el nombre. Y pues me quedo más o menos ahí con... Red Bonnie Collector. Coleccionista de hueso colorado. No se como se les haga amigos. Este modelito. Espero les... Les guste. Para finalizar con los... Tres videos de... De la coleccion Hot Wheels. Mañana les estaré... Poniendo otra coleccion. Ahí les paso información. De... Del money shaker. Y espero que se escuche bien este video. Ahorita estamos calando un micrófono. A bluetooth. Porque ya como se batallaba con el otro. Y se escuchaba un poco bajo. Espero que ahora se escuche bien. Ya saben aquí. Modernizando. Para que tengamos una buena experiencia en el canal. Sin más por el momento amigos. Que estamos al pendiente con las colecciones. Saludito a todos. Y a los que van llegando. Y a los que van... Viendo los videos. Bienvenidos a su canal. Espero y... Seguinen algo... Agradable. De cada coleccion que les subo. Pues hasta luego amigos. Hasta luego amigos. Y a los que van... Y a los que van... No. Yo... No.